Yo vendía $80,000 pesos ahí. Don Chonfo, ¿de qué trajo la nieve el día de hoy? Hoy hice nieve de limón con chamoy y tajín. ¿Y cómo es la respuesta de los estudiantes? ¿Si les gusta o les gusta más de otra? Yo en lo personal te comento que todas las nieves que traigo son del agrado de ellos. Y mira, aquí está la prueba aquí con los alumnos que no me dejan pues. Pregúntale si ustedes qué les pareció. Ey Melgarejo, ¿qué te pareció? No, no me importa. ¿Qué te pareció la nieve? ¿Están chidas o no? Muy buenas, muy buenas. ¿De dónde eres tú? De Vega de la Torre. ¿Y se comparan las de Vega o cuáles son mejor? ¿Las de Vega o las de mi Santa? No, la de aquí, la de aquí. La señorita. ¿Tú dónde eres? De Cuchica de Ferrer. Yo tengo una compañera que dice que es más rico lo que se vende allá que lo que se vende aquí, ¿es cierto? Unas cosas, unas cosas, sí. Sí, como puedes. Pero la nieve de aquí está muy buena. A mí se me hace porque he estado en chunfo, ¿sí no? Y es lo contrario, ¿verdad? Bueno. ¿Tú dónde eres? Yo cuanta. ¿Tú vecina se podría decir, no? Mi vecina mujer. ¿Te parecen ricas las nieves de chunfo? Sí. No lo digas nada más porque chunfo es de aquí. Sí, sí están ricas. ¿Los precios están bien de don chunfo? Sí. Precio, calidad, ¿no? Sí. Pues ahí está, don chunfo. Quieren que les dé un descuento, pero pues don chunfo no va a bajar sus precios. Excelente. ¿O tiene promoción don chunfo? No, no lo trabajo así. Ustedes saben cuál es el producto que yo vendo y pues el cliente queda satisfecho y pues se va contento, ¿no? Por lo que yo les vendo y ellos consumen. ¿Cuántos años lleva de vender mis nieves un chunfo? Apenas acabo de cumplir 45 años de vender helados. ¿Es apenas? De los cuales 32 años, 5 meses vendí en el Cebetis. Y aquí voy a cumplir ya casi 5 años de estar aquí en el Instituto Tecnológico. Y aquí estamos para servirle. ¿Dónde se vendía más, en el Cebetis o aquí? Pues anteriormente cuando yo entré en el 85 a vender en el Cebetis, pues lógico, como se hablaba de millones, yo vendía 80 mil pesos ahí. A hoy, en la actualidad aquí, pues mi venta es de 2.500, 2.800 pesos. Algo relax. Ahí me la llevo tranquilo. ¿Y qué tal es la aceptación de todos los alumnos aquí? Pues con todos bien, siempre y cuando yo mida mi distancia y el respeto sobre todo. Y pues no echar relajo con el alumnado, porque pues ahí es donde se va a perder el respeto. Y eso es lo primordial para mí, el respeto hacia todos. Me imagino que en especial tienen algún sabor. Por ejemplo, la mía es la de cuando trae de elote. Sí, mira, yo de todos mis helados que traigo aquí, todos los vendo. Pero principalmente a lo que tú me preguntas, la nieve de queso Philadelphia. Esa se vende muchísimo. Yo, por decir, llego a las 12 y a las 4 de la tarde y ya terminé mi helado de queso Philadelphia. ¿Y el calorcito qué tal está? ¿No se le derrite luego la nieve? Pues si te das cuenta, mírala y está bien congelada. Si yo quisiera una, ¿cómo se le llama? Un bote de nieve. Un bote de nieve, ¿cuánto lo haría? Dependiendo la cantidad de litros y de invitados que tú tengas en tu fiesta. Porque yo podría decirte, te voy a vender un bote de nieve que vale 3.600 pesos. Y si vas a tener 100 invitados, te va a quedar más de la mitad de nieve. No tiene caso. ¿Y varía el precio dependiendo del sabor? No, para ustedes, clientes, es lo mismo. 120 pesos vale el litro. Perfecto. Pues eso es todo. El es chunfo. Nevero de mi santa. La verdad, muy ricas. Y pues bueno. Si te vas a decir... Nieve de limón. Nieve de limón. Los helados. A ver. Nieve, güey. Ja. Ja.